Vale, chat, 8 minutos de gente muy enfadada jugando videojuegos, ¿por qué? Bueno, porque tienen problemas, ¿cómo puedes enfadarte jugando un videojuego, no? Es solo un juego, ¿cómo puedes enfadarte? Vamos a ver a gente, partiendo mesas, que ya me jodería ser tan irresponsable de pegar un puñetazo a tu propia mesa y romperla, pero bueno, vamos a ver este tipo de... Gamer Rage 99, 99, el 100 está puntito ya Vale, buena cegada, o sea, la cegada es del counter ¿Le ha pegado un zidanazo? ¿O soy yo? ¿Le ha pegado un zidanazo? ¡Ay, el Gulag lo va a perder! ¡Madre potato! Ha colocado un cuadro, la verdad, pero me flipa la cámara ¿Cómo coño se vuelve a poner en el sitio? Mirad, ¿eh? Es que parece que hay alguien poniéndola Pero también hay que decir que como buen streamer de Warzone no se sabe poner en la cámara Os lo tengo dicho, que hacen streams así Tú ves sus putas frentes Alguien tiene que decírselo ya O bajas la cámara, o subes tú Pero mirad la cámara, ¿eh? Se vuelve a poner al sitio Increíble El Fortnite saca lo peor de las personas Este le ha dado con ganas, ¿eh? Ese le ha dado bien, ¿eh? Fijo, se reventó la mano Fijo Pero el mando ese Es de goma, ¿eh? No veas el rebote Otro Gulag Va a perder ¿Qué hace ahí arriba? ¿Qué? ¿Qué? Ha dicho lo mismo que yo Nah, es que el vídeo ya lo he visto Son... Mis reacciones son fake Yo me veo los vídeos antes Y así, pues, tengo preparados Ideas Este es enfadado Sabéis que cualquier día Vamos a ver a 8 aquí Lo tenéis claro, ¿no? Cagándose encima Como él siempre hace Hacedme un favor Cuando tengáis algún clip de 8 Enfadado con el LOL Mandadlo al 47 Rage este Algún día quiero que salga No digamos nah Y un día le vemos Es que el LOL Es que sé lo que es Yo hice un directo de LOL un día Y estuve una semana Sin hacer stream ya A ver, estamos ya uno para uno Eres el Inter del equipo No te enfades Este es el típico Que me toca a mí en partida Este es mi top laner Esto es lo que me toca a mí en partida 4-1 3-1 3-1 0-1-3 0-4-0 Se está cagando Encima Y encima se enfada el pavo Se están haciendo el dragón Full objetivos Ha saltado una No ha saltado una Han saltado todas Han saltado todas Mira en el WoW no te puedes enfadar En el WoW no puedes enfadar Teclado del chino Al igual que la gente que juega League of Legends Son unos vírgenes comedoritos Muchos streamers del WoW Están muy fuertes Máquina juega al WoW Está más fuerte que el vinagre Este también Y hay muchos ¿De dónde sacan el tiempo siendo jugadores de WoW Para estar tan fuertes? Porque este está más fuerte Este está fuerte ¿Vale? Esto que es Dark Souls Demon Souls Algo Souls Que también te digo La imaginación a la hora De poner los títulos a los juegos Dejad de poner Souls Ya Ya está Nos hemos enterado Sí, hay almas Muy bien CZ Ah, este sería el del ring Bueno, pues nada Pues mi comentario de mierda La verdad Me he equivocado Está apagallando ¿Los perros son suyos? No, no Bueno, en este clip Nos tenemos que orientar Por el sonido Porque lo que viene siendo Ver algo Nos ha visto un carajo Se ha puesto la capa de invisibilidad Y se ha puesto un cubata Ahí está Poniéndole los títulos al gin tonic Sí, señor Ponto es un polla Es que el Mario Kart, cabrón Es que el Mario Kart Yo jugo una vez y ya Potato, potato Potato, potato Mira, un día no es mal en América No es un McDonald's Potato, potato No, no, no No me ha dado ni una, ¿no? Ahí, ahí Que se note el café Las tazas ahí en la mesa Claro que sí Bien Sí me gusta No sé qué ha pasado Se ha roto la construcción ¿Vale? Bueno, se ha cagado encima Uy, qué lagazo Bien Cuadro colgado Y cama al suelo Bien Bien Como tiene que ser Joder Toma Siéntate Uy, el rust Uy, el rust Verás Le viene uno por la espalda Y lo mato Dos versus dos El único streamer Que lo estoy tapando Por cierto Que no es su frente jugando Por lo menos Ha sabido salir Con la cam A mi gusto La cam la tiene puesta Muy pequeñita Yo la pondría Un poco más grande Pero al menos No es una frente jugando Se agradece Se agradece ¿Vale? Un bolo ahí Pum Uy, uy Pobres mandos El problema de los mandos Creo yo Uno Es que como siempre Lo tienes que tener en la mano Es muy fácil Cargar tu culpa En él Es muy fácil Destruirlo A hostias Que tiene toda la forma Para reventarlo El ratón no Porque tú lo sueltas Pero el mando No lo puedes soltar Porque no está apoyado En ningún sitio ¿Sabes? No ha disparado ¿No? Creo que intentó disparar No se ha escuchado el juego Nadie le ha avisado Que no se ha escuchado el juego Ah, sí que había disparado Pero no hay audio Por algún motivo Esa Bien ¿Vale? Cuidado Con su nuno Flash de mierda Lo han explotado Lo han violado Creo que este ha sido El peor en mucho tiempo Se pone colorado ¿Y tú? XQC empadado Sí, sí El XQC Después de salir Del proyecto hombre Mírate los clips De él en TikTok Ese tipo está loco What the fuck ¿A quién disparas? ¡Ahí va! Yo tengo una nevera monster Y hay algunos Pues que tienen Una nevera entera Detrás ¿Me parece útil? Sí, te puedes meter ahí Las pizzas En el congelador Los helados Bien, bien ¿Por qué tiene wallhack? ¿Por qué se le ve Con un punto en la cabeza? ¡Uy! Le he robado el coche No, ha humillado Ah, la ha jugado bien La ha jugado bien La ha jugado bien ¡Hombre! El Erreg de Hacendado Espera, que voy a quitar la campa Para que se le vea bien ¿Qué hace? Buen waterdrop Hasta yo los hago mejor Y me cago encima Que flipas, eh ¡Ay! La rata Que te han pillado Por ratón Por ratón Por ratón Por ratón Por ratón Se ha cagado encima, eh La verdad Es que es lo que hago yo Cuando no haya huido O sea, siempre ¿Este es el de antes? Hostia Iba a decir curva Os lo digo yo ¿Qué es esta mierda? Supongo que tiene que llegar A la flecha de al lado ¿Qué mierda es esa? ¿Cómo te enojas con eso? Llave ese, eh ¿Tiene pinta de ser Como el juego este del martillo? ¿Cómo se llama? El tío ese que está metido En una cacerola Que va con un martillo Y tienes que ir trepando ¿Sabéis cómo se llama esa mierda? ¿Sabéis a cuál me refiero? 100% Que tengo un marido Ok Yo creo que es de ese rollo ¿Sabes qué? Ahí fallas Te caes para abajo Y te toca volver a empezar Supongo Pero el tío se enfada con eso Ahí va Y te mata cegao Ahí, bien Ese se contiene Bien Bien Ojo Oiga, que te acaba de hacer Se lo marca solo Hasta ¿Le ha pegado el PC? ¿Le ha pegado el PC? El puto loco No entiendo ¿Qué está pasando? ¡Golazo! Me lo he inventado No sé qué ha pasado No entiendo el fútbol ¿Vale? Otro streamer Mira, este Porque tiene la cam lejos Pero También sería un streamer frente Si pusiese un poco de zoom No dejes tanto sitio arriba Baci Enfócate mejor Todos son del gulaj ¿Os habéis fijado? Es que raya un montón Es que los gulaj joden O ganas Y vuelves a jugar O a buscar otra partida Amigo Ya estamos Este seguramente Que sea jugar de Warzone También ¿Por qué juega con una mascarilla? Bueno, algo le pasaba sumando Pero no sabremos el qué Porque se lo ha cargado Me quito la cam Para que podáis ver a este Jugando Doomfist Es Ramatra No Doomfist Ya lo sé Os he estado poniendo a prueba Tontos Yeah, yeah I'm sorry If you want to be featured In one of our videos Simply send your age clip To my email Or go to 47rage.com Mandadle Alguno de 8 Por favor Quiero que salga algún día aquí No le digáis nada Pero quiero que algún día Salgan una recopilación de estas Por favor No le digáis nada